Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Una vez más aquí trayéndoles el programa Aroma a Negocios desde la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas en la Universidad de Montemorelos. Como ustedes saben, el día de hoy vamos a tener un tema muy importante e interesante sobre cómo mejorar la experiencia del cliente. Así que los invitamos para que si tú tienes algún negocio, ya sea grande o pequeño, y te interesa mejorar esta experiencia del cliente para tener más ventas, déjanos tu caso, mándanos tus preguntas para que nuestro invitado las pueda contestar en la sección de la entrevista. Ya volvemos aquí en Aroma a Negocios. Gracias que estamos aquí nuevamente. Estamos listos para iniciar nuestro programa con la maestra Thais. ¿Cómo estás, maestra? Hola, muy bien. Hoy andamos con el fucsia y el rojo. Claro, porque estamos llenos de vida. Así es. Llegó el calorcito, llegó el color. Ah, sí, mira, eso es bueno. Llegó el calor y llegó el color. Muy bien. Maestra Thais, hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de eso, ¿por qué no nos compartes las redes sociales para que nuestra audiencia pueda contactarnos? Claro que sí. Tenemos, para que usted se pueda comunicar con nosotros, el 826-114-1555. Escriba desde ya sus saludos, alguna pregunta que tenga. Vamos a hablar del marketing digital, ¿verdad? Un tema muy interesante. Y también puede escribirnos al Facebook o al Instagram, Aroma a Negocios. Así es. Y el tema de hoy, decíamos ya al inicio de este programa, es acerca de la experiencia del cliente. Pero, ¿cómo surge esto? Bueno, estamos ahorita en una etapa en la que la transformación digital está siendo la tendencia del momento. Así que los profesionales de marketing quieren conocer cómo es que esta estrategia puede evolucionar y revolucionar la manera en la que nos conectamos con nuestros clientes. Así es. La idea es que los negocios en la actualidad puedan digitalizarse porque el mundo ha cambiado. Ya no será igual. Ya de ahora en adelante, el comercio, las transacciones y las relaciones van a ser desde el punto de vista digital. Y fíjate que el momento en el que estamos viviendo ahorita, las empresas están teniendo esta necesidad de buscarnos y adaptarnos, buscar a los clientes y adaptarse a esta nueva era de la tecnología. Muchas de ellas, como bien lo decías tú al inicio, no estaban en este tren. Así es. Si los clientes esperan que nosotros como organización nos adaptemos a estos cambios y ya estemos digitalizados, es lo que esperamos de las organizaciones. Esto le va a entregar un valor adicional al cliente de nuestros productos y de nuestros servicios. Claro. Y entonces aquí se vuelve muy relevante el que la estrategia de marketing deja de ser presencial, deja de ser enfocada en un below of the point y se mueve a una estrategia de marketing digital. Y entonces aquí la gran pregunta, la gran inquietud es ¿y cómo le hago? Bueno, son desafíos, Jared. Y es bueno que nosotros en este momento podamos mencionar algunos de los desafíos que tenemos como organizaciones para transformar digitalmente el marketing en nuestras organizaciones. Pudiéramos comenzar hablando de lo más importante. Siempre las personas son más importantes que las cosas. Y en este caso podemos decir que si tenemos un equipo de trabajo, un grupo de personas que estén dispuestas a manejar este cambio, personas que estén motivadas y, por supuesto, capacitadas, nosotros podremos lograr esos cambios. Porque no solamente es motivación, necesitamos motivación y entrenamiento. Claro. Y además de eso necesitamos sentarnos y diseñar los procesos. ¿Cuáles procesos? El más importante es este que se llama sobre la experiencia del cliente digital. Es decir, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a buscar? ¿Cómo me va a encontrar? ¿Qué barreras puede tener él? ¿Cuáles van a ser los pasos que yo tengo que dar para que él encuentre la información que necesita? Pero sobre todo, no nada más que me compre y que yo aplique la palanquita de una venta más, bravo, yay, no. Sino que haga yo lo posible por fidelizar a ese cliente. Es decir, una vez que ya hiciste tu compra, entonces que me hagas una recompra, o mejor aún, que lo compartas con todos tus seguidores digitales para que entonces ellos también se vuelvan mis consumidores. Así que ese es un desafío también muy grande porque en las organizaciones a veces, de manera física, de manera presencial, no teníamos ese hábito. Y ahora que estamos en el momento digital, no es opcional. Tienes que subirte. Y por supuesto, esto necesita o requiere el cambio de la cultura organizacional. Es muy importante que nosotros entendamos que debe haber un proceso de descongelar aquellas costumbres anteriores que teníamos con la forma de trabajar analógica. Ya las personas no van a nuestras organizaciones, sino a través de un portal en la web pueden solicitar nuestro producto y nosotros enviárselo. Entonces, transformar la mente de ese cliente interno, de quienes trabajan para nosotros. Y, por supuesto, esos cambios en los procedimientos nos va a llevar un tiempo. Quizá vamos a sentir un poco de incomodidad y maltrato, pero es necesario, Yarel. Claro. Y fíjate, ayer me pasó algo y quiero comentarlo porque forma parte de esta experiencia. Tenía yo que hacer un regalito y entonces me metí a ver a una página y había que mandarlo a una ciudad. Entonces, veo, ya me comunico con la persona, me dice cuál es el costo, todo. Empiezo a ver y digo, oye, mira, me gusta este producto, pero me gusta este también y este también. Y al final dije, qué padre hubiera sido que hubiera aquí una opción de arma tu paquete y que viene incluido con una cajita y un moñito y tal vez hay una tarjetita de felicidades o lo que sea. O sea, la experiencia del cliente no se analizó. O sea, nada más pensamos en subir a un portal, aquí están mis productos y aviéntalos a tu carrito y bye. O sea, tenemos ahorita la oportunidad de sentarnos y pensar, bueno, ¿quiénes ingresan a mi portal? ¿Qué es lo que buscan en mi portal? O sea, ¿cuál es la experiencia que estoy buscando? Y para eso vamos a necesitar mucho de la creación de silos de datos. ¿Qué es esto, Thais? Bueno, son segmentos o bloques de información que tienen que estar interconectados. Imagínate tú qué padrísimo sería que tú como maestra entraras a tu portal y dijeras, oye, mi estudiante, quiero ver cómo va en sus otras materias, no nada más conmigo, en sus otras materias y que pudieras ver y dijeras, ah, mira, bye bien igual que conmigo, va muy bien. O que hubiera otro portal que te mandara una alertita y te dijera, tu alumno Juan Pérez hoy cumple años y tú, ay, momento para enviarle una tarjetita digital. Que estuviéramos conectados y que si de pronto a lo mejor tu alumno Juan Pérez tiene alguna dificultad, alguna necesidad, me manda a mí una alerta y me dice, el alumno Juan Pérez tiene riesgo de tal materia o está atravesando por una situación emocional y acaba de levantar su bandera y necesita que lo aportemos. O sea, que toda esta información que está por todos lados, por todas las áreas, se conecte de manera necesaria para enriquecer la experiencia de nuestros usuarios. Sí, definitivamente trabajar como un sistema, depender uno del otro para lograr el objetivo que tenemos como organización. Y por supuesto, un desafío bien importante que tenemos como organización es estar siempre online. Los clientes ya, ellos, quieren una respuesta inmediata. Nos guste o no, porque a veces nosotros los profesores decimos, oye, los muchachos si no, si no, un chasquido de los dedos no tienen una respuesta, no están felices. Es la generación que estamos viendo y esa gratificación inmediata, nosotros tenemos que entenderla como una necesidad. Y las necesidades deben ser satisfechas por los productos o los servicios que damos. Si hay una pregunta, si hay una retroalimentación, inmediatamente buscar la forma de responderla. Creo que las organizaciones que están ahorita en punta son aquellas que tienen este desafío a tono. Claro, ayer teníamos una plática con los chicos de la prepa, Ignacio Carrillo, a los que les mandamos un saludo especial muy, muy particular a los ganadores de Uncahut que hicimos, a Nathalie, a Gilberto y a Lucía. Y les prometimos una taza y tú no sabes que hoy, ya me decían, ya me va a traer la taza, ya, ya la quiero. O sea, es esa emoción y esa necesidad, como tú dices, de recompensar en el momento, ¿no? Entonces, ya cumplimos, ya nada más nos falta la tuya, Nathalie, está allí en el camino. Te avisamos cuando ya la tengas. ¿Sabes, Karen? Que se puede pensar que la digitalización, el trabajar ahora en redes, el estar en la virtualidad, nos ha distanciado. Pero yo creo que a lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta que estamos más cerca. Hay una retroalimentación que no existía antes. Antes teníamos un reclamo, lo colocábamos en un buzón y quién sabe cuándo lo leían. Pero ahora es inmediato. Sobre la compra, a mí me llegan correos donde me preguntan, evalúe al que me llevó el paquete, al paquete como tal, al producto, al servicio, a la garantía que tiene, el precio, valor. O sea, una serie de información que a ellos les sirve también como banco de datos para mejorar. Claro. Y lo bueno sería que todos pudiéramos entrar en este paquete y empezar a concientizarnos de la necesidad de identificar estos momentos que facilitan la experiencia del cliente. Así que como conclusión, Thais, podemos decir que, número uno, los consumidores están ajustando los métodos tradicionales del marketing al mismo tiempo que consumen información y toman decisiones de compra en el internet. Anteriormente, como que era la búsqueda en línea y la compra física y ahorita ya está todo integrado online, ¿no? Todo. Número dos, el sector de marketing está avanzando en estas tendencias, en tecnologías y, por supuesto, que nos va a proveer de más conocimiento para mejorar esta experiencia del cliente. Así es. Y también podemos decir como conclusión que la cuestión principal es que pueden existir infinidad de datos, pero para nosotros tener un excelente marketing digital debemos trabajar con los insights. Debemos trabajar con ellos, buscar buenas oportunidades de mercado, que cada oportunidad de transformación digital sea un avance para nuestra organización, que lo veamos como un desafío a lograr, un desafío probable, es constante, quizás no es tan rápido, pero sí es constante y tenemos que ir en la marcha nosotros como administradores. Recordemos que estamos en competencia con un mercado feroz y si no actualizamos y digitalizamos nuestros procesos, nos vamos a quedar atrás. Así es. Y usted no puede quedarse atrás porque vienen dos segmentos más. En el siguiente estaremos con Elisa y un último con nuestro invitado donde estaremos hablando de esa transformación del marketing digital. No se vaya, ya regresamos con más de Aroma a Negocios. ¡Gracias! ¡Gracias!